Música Esto es el pasacal de la libertad Imaginariamente Estamos ingresando a la plaza libertad Ahí vemos al chucho elegante como siempre adelante Abriendo un paso para la guanquita Con la linda caudita A la guanquita A los príncites El chucho, la maría pichana, los personajes Y el bastonero también Guiando a toda la cuadrilla Estos son las costumbres de nuestra tierra Ay Pacarina, Pacarina Pacarina Te tengo en mi corazón Que mejor oír la grabación virtual Con tu guía Perú Orgullosamente como tú Directamente de Chihuahua Qué bonito panorama, tío Osorio ¡Gracias! 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 Hoy estamos en los 100 años De nuestra institución folclórica De tunanteros Pacarina Aguilla Estamos con la presentación De la cuadrilla Y con la orquesta de intergalácticos Encreídos del Perú Cuántos recuerdos, cuánta historia Hoy recordamos a todos nuestros ancestros Que dejaron la primera piedra Para poder hoy disfrutar Lo que es nuestra cantada Señoras y señores Hoy bailamos, gozamos Gracias a nuestros antepasados Que nos legaron Como herencia nos dejaron Esta gran institución tulantera Hoy estamos presentes Dejando recuerdos Dejando enseñanzas Para toda nuestra nueva generación ¡Adelante orquesta! Y esto es un exitazo Que el año 2014 Lo bailamos, lo respetamos ¿Cuántos ya no nos acompañan? ¡Ay, vida! Para ellos Para ellos un justo homenaje Los recuerdos quedan en los cubilos De nuestros ojos Han quedado impregnados Nuestros corazones Esos pasitos finos Así es la vida Ya no llores Ya no llores Ya no llores Linda caudina Linda colina Linda huanquita Vamos chutito elegante Siempre Demostrando esa prose Esa elegancia Y no se queda atrás María Pichana ¿Dónde estará su viejito lindo? Y no se queda atrás Casa Tengel Baja Baja Guura Pate Tengel Subtitel Fabio Baja 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 Aqu У ¡Gracias! ¡Gracias!